¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, de Jehová. No desfallece ni se fatiga su entendimiento. ¿Quién lo alcanzará? Él da esfuerzo alcanzado y multiplica sus fuerzas. No desfallece ni se fatiga su entendimiento. ¿Quién lo alcanzará? Él da esfuerzo alcanzado y multiplica sus fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes, la que adicare. Pero los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán. Levantarán. Los que fatigarán. Los que esperan en Jehová. Levantarán. 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 Unas cualas. Águilas. Correrán. No se cansarán. No se cansarán. No se cansarán. Caminarán. Los que esperan en Jehová. Amén. 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 Por Dios. Amén.